El calor intenso transmitido de la luz al interior de tu casa puede ser realmente insoportable, ya que la sensación de sofocación y el sudor producidos en esta circunstancia simplemente hacen que quieras huir de tu casa de inmediato. Pero descuida, ya no tiene que ser así. A continuación te presentamos un sistema moderno con el que conseguirás un aislamiento térmico efectivo, duradero y sobre todo económico. Quédate hasta el final de este video y aprende con nosotros todo lo que necesitas saber sobre. Sistema de piso flotante para aislar el calor de una losa de concreto. Este moderno sistema consiste en una superficie compuesta por varias baldosas de considerable grosor, las cuales se apoyan sobre discos plásticos que posibilitan su flotación sobre la losa de concreto. Su montaje se realiza en seco y genera una sombra constante sobre la losa que evita que tenga contacto con los rayos del sol. Además el piso flotante proporciona una cámara de aire que está continuamente ventilada por las juntas abiertas que se crean entre las baldosas, aspecto que evita el calentamiento de la losa. Características de sus elementos Baldosas, se recomienda colocar piezas de 40 x 40 cm ya que usar dimensiones más grandes aumenta la debilidad en las zonas intermedias de estos elementos. En cuanto a su espesor, no debe ser menor a 3.5 cm, puesto que las baldosas deben ser lo suficientemente resistentes para aguantar el tránsito o la colocación de elementos de considerable peso. Por otro lado, si tienen que elegir piezas blancas de color claro ya que así rechazarán mejor la radiación solar, la losa se calentará menos y la transmisión de calor hacia el interior del inmueble se reducirá drásticamente. Discos plásticos, se deben utilizar discos de 15 cm de diámetro y con la capacidad de generar una cámara de aire de 1,5 cm. Recuerda que gracias a su configuración estos elementos se pueden cortar en mitades o en cuartos según lo requieras. En otro sentido, te recomendamos que si utilizas baldosas con una dimensión mayor a 40 x 40 cm, coloques discos adicionales al centro de estas piezas para evitar que se quiebre. Antes de que te mostremos el procedimiento básico para instalar el piso flotante, te presentamos las ventajas de este moderno sistema y por qué es la mejor opción para tu losa de concreto. ¿Por qué utilizar un piso flotante? Reduce hasta 6 grados la temperatura en el interior de una casa, disminuye el consumo de energía eléctrica ya que evita el uso de sistemas de refrigeración, aminora los movimientos de dilatación y de contracción reduciendo así la generación de grietas, fisuras y humedad. Optimiza la vida útil de la loza impermeabilizada ya que la protege de los rayos UV, ahorro de recursos energéticos y en el pago del servicio eléctrico además de que puedes ahorrarte el costo de mano de obra si lo instalas tú mismo. Ahora sí, pasemos al procedimiento, pon mucha atención. Procedimiento básico para instalar un piso flotante. Elige el lado más recto de tu losa y comienza la instalación con una baldosa entera en uno de los extremos, de este modo disminuirás el número de piezas cortadas. Recuerda que los discos deben coincidir con las vértices de las baldosas. Presiona las piezas sobre los discos para asegurarte de que queden muy firmes. Al concluir la primera hilera continúa con una hilera paralela o una perpendicular según te resulte más práctico. Si se producen separaciones dispares de inclinación entre las piezas o con respecto a uno de los lados de la losa, realiza los cortes necesarios en las baldosas para que se ajusten y se cubra adecuadamente toda la superficie. Por otro lado, puedes dejar una pequeña separación entre piezas para ajustar la alineación cuando sea necesario de modo que las hileras queden lo más derechas posible. Las separaciones se pueden llenar después con piedra suelta. Asimismo, coloca pedazos pequeños de membrana asfáltica, debajo del disco o las baldosas si el piso de la losa tiene imperfecciones, lo que te va a ayudar a conseguir una superficie totalmente pareja. Mantenimiento. La superficie ideal para instalar un piso flotante es una losa de concreto bien impermeabilizada ya que el agua escurre por las juntas de las baldosas, recorre la losa y se dirige al sistema de desagüe. Sin embargo, en caso de tener que hacer una reparación por humedad sobre la losa, las baldosas se desmontan y montan fácilmente según se requieran. Por otro lado, para limpiar el piso flotante basta con retirar las hojas u otros elementos que caen sobre él y que no se logran filtrar por las juntas de las piezas instaladas. En cuanto al polvo, la tierra y las hojas pequeñas se retiran fácilmente con el agua de la lluvia, filtrándose por las juntas y dirigiéndose al sistema de desagüe, lo que no solo limpia el piso flotante, sino la losa de concreto. Al margen de todo esto, si quieres realizar una acción más minucioso en la losa, basta con levantar las baldosas, limpiar la superficie y volver a montar las piezas. Dicho procedimiento se puede hacer una vez al año o cuando lo consideres necesario. ¿Habías imaginado un sistema de aislamiento térmico tan eficaz para tu losa? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Además, no olvides darle like y compartir este video. Y si te pareció interesante, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Descubre más temas relevantes del mundo de la construcción y sus materiales en nuestro blog, te dejamos el enlace en la descripción. Y si te interesa adquirir productos para elaborar obras espectaculares, ingresa a aceroscrea.com o llámanos al 55 58 88 92 72 y conoce nuestro amplio catálogo de materiales. Aceroscrea construyendo proyectos más fuertes.